Vamos a contarles acerca de la situación del Instituto de Formación Docente Nº 4. Hola, somos estudiantes del IFD Nº 4, del Instituto de Formación Docente Nº 4. Mi nombre es Vaniria Rayano, estoy con mi compañera Macarena Quiroga. Vamos a contarles un poco acerca de nuestra situación problemática con respecto a la institución, a la cuestión edilicia del IFD Nº 4. Este IFD funciona desde hace 44 años, forma docentes en educación especial con cuatro carreras distintas. Una es la de discapacidad intelectual, el profesorado de sordos y hipoacúsicos, el profesorado de ciegos y disminuidos visuales y el de neuromotores. Esta institución nunca contó con edificio propio desde sus comienzos y por esta situación siempre se mudó, siempre sufrió en algún momento de mudanzas que obviamente fueron traumáticas y que nos obligaron a suspender clases como es en este momento. Queremos decir que en realidad lo que nosotros pedimos como comunidad educativa es que nos puedan brindar el derecho de acceder a nuestro edificio propio porque somos una institución que tiene 44 años de existencia, brinda una oferta pedagógica en la cual forma profesionales en educación especial y necesitamos justamente nuestro espacio. Entonces queremos decirles que tanto al gobernador Gutiérrez como a los funcionarios que están en el CP, que son todos partes del MPN, que den respuesta a esta necesidad urgente.